Existe una plena coincidencia entre la agenda europea y la española. Las prioridades de actuación de los Estados miembros reflejadas en las conclusiones de este Consejo Europeo coinciden plenamente con nuestra agenda de reformas, disciplina fiscal y puesta en marcha de las reformas estructurales necesarias y largamente pospuestas. Es una agenda difícil, pero ineludible para volver a crecer y a crear empleo. Gracias por ver el video.